Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. De frente ante la ansiedad. En videos anteriores hemos definido el significado del temor, el miedo y el pánico. Este día hablaremos de otra de estas condiciones que puede causar mucho daño en nuestra vida y afectar nuestra condición mental y emocional. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de preocupación, nerviosismo o inquietud por algo con el resultado incierto. Es un fuerte deseo o preocupación por hacer algo o que algo severo suceda. El problema que enfrentamos con la ansiedad, así como el miedo y el pánico, es que nos empuja a perder el control de nuestras emociones, el control de nuestros pensamientos y por ende el control de nuestra vida. Hablando de perder el control, hay muchas áreas en nuestra vida donde podemos perder el control. Ejemplos de ello serían perder el control en nuestras finanzas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, en nuestras actitudes para con otros o en vicios que pueden arrastrar y destruir nuestra vida. Pero también podemos perder el control de nuestros pensamientos y nuestras acciones o reacciones cuando caemos víctimas de una ansiedad descontrolada, con una acumulación de sentimientos que ya no nos dejan pensar claramente. Por ejemplo, con lo que esta pandemia está causando en todos los estratos de la sociedad, no importa si es una nación desarrollada o subdesarrollada, porque nos afecta a todos por igual. Al perder el control, nos causa la ansiedad. Este sentimiento no hace distinción de edad, sexo o estrato social, aunque sí es necesario recalcar que la capacidad de sobrevivir en lo económico es más devastadora en la población de escasos recursos que es la mayoría. Pero no al nivel emocional y cognitivo, porque allí sí que no importa cuánto tengas o de qué familia provengas. Llega un momento en que nos encontramos en batalla contra este sentimiento y la preocupación nos envuelve a tal grado que perdemos el sueño, la paz y el control de nuestra vida. Es como cuando alguien que se encuentra perdido en un bosque comienza a caminar en cualquier dirección y sabes que está perdido. En esos momentos nos entra la ansiedad, la desesperación y el pánico, aumenta el ritmo de nuestra respiración y la palpitación de nuestro corazón a niveles altos. Esto puede causar que caminemos en círculo sin darnos cuenta. Al perder el control, se desencadenan en forma espiral nuestros sentidos y nos hace perder el manejo de nosotros mismos. Nos quita la capacidad de pensar con calma y probablemente de darnos cuenta que estamos a escasa distancia del camino de salida. Los pensamientos se nublan y nuestra vista se acorta. Todo lo que se requiere como primer paso en situaciones así es no perder la calma para poder pensar mejor. Esto es lo que siempre se aconseja. En estos tiempos de malas noticias, de escuchar a diario sobre el peligro y la amenaza que esta pandemia global significa, debemos respirar profundo y mantener la calma y pensar en lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en la Escritura El Señor es nuestra mejor medicina para esos precisos momentos. Él nos dejó escrito esto porque sabe el estrago que esto puede significar en la vida de una persona. Él nos puede infundir la paz que nosotros necesitamos. Hay que reconocer que nosotros no tenemos el control en situaciones como esta, pero el Señor sí y Él nos ha prometido cuidar de nosotros. Lo dice claramente el verso que acabamos de leer. Con los cuatro videos anteriores y este ha sido mi propósito que encontremos el balance de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestros sentimientos y por ende de nuestra vida. Si dependemos de nosotros mismos, estamos perdidos porque no está en nuestras manos el tener control de estas situaciones que están golpeando al mundo entero. Pero sí podemos depender del Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en Él hay. Él es el Creador nuestro y Él sí tiene el control y ha prometido estar con nosotros. La clave para encontrar esta protección está en ser humilde y aceptar que la respuesta no está a nuestro alcance y necesitamos de su protección. Por esta razón el verso nos dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. No es tiempo de ser altaneros, de sentirnos autosuficientes o de sentirnos orgullosos y creer que no necesitamos de Él. Él es la fuente inagotable de bondad y de amor y de protección y cuidado. Mira lo que nos dice el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. El amor del Señor no tiene fin ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Esto de acuerdo al libro de Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23 Este pasaje nos hace sentirnos seguros sea de día o de noche Él está pendiente porque nos ama a tal grado que su amor no tiene límite ni fin y su bondad nunca se acaba. Él no es finito como nuestra vida. Él es una fuente infinita. No hay profundidad altura o anchura que se le compare o que pueda medir su amor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Recuerdas? Bueno, si tú eres un conocedor de las Escrituras y si no lo eres te lo quiero mostrar. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 3 versos 16 al 19 le pido que por medio que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Mi querido amigo y hermano que ves este video, no hay dimensión, altura, profundidad o longitud que tú y yo podamos imaginar con nuestra mente limitada que podamos entender el amor de Cristo. Si tú te pones a pensar, nosotros podemos imaginar por ejemplo una altura como cuando viajas en un avión que varía entre los 10.000 y 12.800 metros de altura. Como eso es lo máximo a lo que nosotros hemos estado, no podemos en realidad imaginarnos cómo se ve o se siente a por ejemplo la altura a la que los astronautas ven la superficie de la Tierra o a una altura de 350 kilómetros que serían 350.000 metros. ¿Te imaginas que pudieras ver desde la distancia que hay de nuestro planeta Tierra a nuestro vecino más cercano en el sistema solar que es Marte? Y esto que es el más cercano a nosotros está a una distancia promedio de 225 millones de kilómetros. No se diga poderlo hacer desde Pluto que está a una distancia de 7.5 billones de kilómetros a los límites de nuestro sistema solar. ¿Qué tal la distancia que hay de extremo a extremo de nuestra galaxia? El sistema solar imagínate está apenas en un brazo de la Vía Dáctea conocido como el brazo de Orión. Existen miles de millones de galaxias en el universo. Ahora ¿te imaginas saber la inmensidad del universo? Es en realidad algo que aunque queramos no nos podemos imaginar la inmensidad de la creación de Dios. No existe avance tecnológico que pueda calcular o entender sus límites. Lo que trato de decirte con todo esto es que por más que nuestra limitada imaginación quiera comprender es tan minúscula que comprender el amor de Dios es imposible e inútil porque sobrepasa todo conocimiento humano. Nuestra mente limitada no nos permite poder entender la magnitud del amor de Dios, su protección y su cuidado. ¿No te gustaría descansar tus preocupaciones, tus angustias, tus temores y ansiedades en un Dios que es omnisciente, o sea que todo lo sabe, que es omnipresente, o sea que está en todo lugar y es omnipotente o que es todopoderoso? Aunque no sea imposible describir y entender la magnitud de su amor y su poder, Él nos ofrece cuidarnos en su mano. Mi pregunta es ¿qué es lo que nos detiene? Requiere que cierres tus ojos, que bajes tu guardia, que derribes ese muro que hemos construido para no dejar que Él se acerque a nosotros. Tú y yo tenemos la llave de la puerta de nuestro corazón. Si hoy le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él podría entrar y darnos la calma, la seguridad, el amor y la protección que necesita nuestra alma para poder vencer el miedo, la angustia, el pánico y la ansiedad. Te invito a orar conmigo, Padre de toda misericordia. Queremos acercarnos a Ti este día. Con la puerta de nuestro corazón abierta, queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que como humanos cometemos y de los cuales hoy nos arrepentimos y te los confesamos. Queremos pedirte, oh Señor, de toda fuente de poder que vengas y mores en este humilde y desolado corazón, que desde este día Tu mano nos sostenga en nuestros momentos difíciles y nos haga sentir Tu fortaleza. No queremos continuar un día más fuera del arco de protección que nos das al creer y aceptar a Tu Hijo Jesucristo. Te pedimos también, Señor, que protejas a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestra alma y corazón y a través de la sangre de Tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¡Gracias por ver el video!